La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Acedillo, estuvo presente en el segundo informe de labores de la directora de la Facultad de Cultura Física de la BUAP, Silvia Armenta. Destacó que esta facultad ha colaborado con otras como la de enfermería en sus jornadas de salud y en otras entidades e instituciones de la República Mexicana como universidades en Ucrania y en Cuba. Seguiremos trabajando juntos, seguiremos viendo que esta facultad siga por este camino de consolidación y de trabajo en equipo y ustedes saben que cuentan conmigo. Además, a mí me encanta el deporte, lo llevo en el corazón y todo lo que podamos hacer en esta área es poco para lo que ustedes merecen.